Minutos de la mañana, tiempo para la entrevista electoral aquí en Radio Euskadi y en TV2, en Boulevard. Está con nosotros Nerea Cortajarena, cabeza de lista de H. Bildu por Guipuzcoa. Egunon. Egunon. Bueno, antes de nada, ya una hora para que se abra la capilla ardiente de Elendacar y Arganza. No sé si le gustaría decir algunas palabras a la familia sobre el legado de Elendacar y Arganza. A mí, teniendo en cuenta que hoy es el día que la familia, sus allegados y la familia política de Elendacar y Arganza le van a despedir, me gustaría reiterar las condolencias de Euskal Herria, Bildu, a todos ellos. No sé qué destacaría de Elendacar y Arganza. Es verdad que todos los Elendacaris tienen sus luces y sus sombras, evidentemente. Pero si tuviera que resumir su legado en una frase. Hombre, yo la verdad, estando en una entrevista electoral, me gustaría hoy reiterar esas condolencias. Creo que es importante, es un día de despedida y yo voy a mantener bien esas condolencias. Todos estos acontecimientos históricos que estamos viviendo esta semana, que no tienen nada que ver, pero que uno es la muerte de Elendacar y otro es la victoria del Atlético, ¿cree que pueden estar haciendo que la campaña quede en segundo plano o no? ¿O al final también puede hacer que Euskadi esté más presente, digamos, en la opinión pública o en el panorama mediático? Bueno, seguramente tiene de las dos, ¿no? Es verdad que están pasando cosas como de mucha significación. El fallecimiento de Elendacar y Arganza, pero también esa victoria del Atlético, que yo como Guipuzcoana y Real Chale, pues estoy viviendo con un poco de envidia sana. La verdad es que las imágenes que están llegando son preciosas y como me acuerdo cuando nosotros ganamos la liga hace tres años, que también la vimos con muchas emociones y que lamentablemente no pudimos celebrar, pues es verdad que todas esas cosas mueven por dentro. Y también es verdad que las campañas son emociones y son sensaciones. Y lo comentábamos antes, ¿no? Quizá esos acontecimientos hacen también que algunas personas se pongan mirando a medios de Arába, Guipuzco y Vizcaya y de repente también se encuentren con que hay unas elecciones aquí y reparen en esos debates que se están dando o en esos planteamientos que están haciendo todas las fuerzas políticas. Con lo cual, seguramente tiene un poco de las dos, un poquito de despiste y de estar a otras cosas, pero también la posibilidad de que por un poco por cercanía se ponga el foco también en las elecciones. En las que nos jugamos mucho. Efectivamente. Ustedes en la campaña están hablando, pues sobre todo, de sanidad, de educación, de vivienda. Vayamos a ir por partes. Vamos lo primero, si le parece, con Osaki Decha. Ahora, se comprometen a ampliar un 10% a la plantilla de Osaki Decha. ¿Cómo? Porque estamos en un contexto en el que hay déficit de profesionales. Esa es una realidad. ¿Cómo? ¿Cuál es la receta? Hay déficit de profesionales, pero también es verdad que hay muchos profesionales que agotados han decidido hacer sus carreras fuera porque, bueno, no hay tanta falta de profesionales en la privada, ¿no? Yo creo que hay una realidad y es que durante todos estos años ha habido unas políticas de contratación muy erróneas que han hecho que haya profesionales que, ante la temporalidad, porque la temporalidad que han soportado los profesionales de Osaki Decha ha sido brutal y ante las condiciones con las que se han encontrado, han optado por irse a otros sitios, ¿no? Un ejemplo muy claro es la atención primaria. No se trata solo de los salarios que escuchaba que antes estabais comentando, ¿no? No se trata tanto de los salarios, pero es que, por ejemplo, en la atención primaria no está regulada por decreto qué cupo de pacientes tiene que tener cada médico, ¿no? Que también es una de las propuestas que lleva Euskal Herria Bildu en esa propuesta que hemos elaborado con los profesionales y las profesionales para poner en pie Osaki Decha y sobre todo centrándonos en la atención primaria como elemento, como pilar, digamos, del sistema porque es el acceso al sistema, ¿no? Es que esas condiciones en las que tú no sabes cuántos pacientes vas a tener que atender o situaciones en las que no hay sustitución de profesionales y que te encuentres un día en que tienes que, además de tus pacientes, atender a los pacientes que vienen de otro cupo. Todo ese tipo de situaciones generan muchas dificultades, hacen que el día a día de los profesionales y las profesionales sea muy complicado, ¿no? Yo creo que todas recordamos esos tiempos en los que tú ibas al ambulatorio y tenías una relación directa con tu médico de cabecera. El médico de cabecera o la médico de cabecera, por ejemplo, en nuestra casa habíamos pasado todas las generaciones y era una persona casi de referencia con la que se tenía confianza, que nos conocíamos, que le conocíamos y eso también se ha perdido, ¿no? Porque los profesionales están que ya no pueden conocer a nadie y yo creo que es ahí donde tendremos que centrar, ¿no? Cuando tú a la gente le ofreces buenas condiciones, le ofreces la posibilidad de desarrollar una carrera profesional estable y, como decía, en condiciones dignas, la gente opta porque hay un compromiso y unas ganas de trabajar en el sistema vasco de salud. Reducir las listas de espera es también una necesidad ahora mismo. Acabamos de ver cómo Navarra ha tomado una decisión que es sancionar a las personas que no acuden a la cita, ¿no? Que no acuden a la cita con motivos justificados, algo que también se plantea Macron, así que podríamos incluso ver en Iparralde, en Afarroa, aquí, en la Comunidad Autónoma Vasca, en Araba, Vizcaya y Puzcoa, ¿creen que podría ser una solución sancionar a estos pacientes que no acuden? Bueno, yo creo que antes de sancionar a nadie, el sistema vasco de salud debería poner los medios para que esas listas de espera se redujeran, pero sin tener que recurrir a la atención privada para que se refuzcan, ¿no? Nosotras hemos planteado que se pueda establecer un turno ordinario por las tardes y en ese sentido creo que antes de poner el foco, digamos, en los deberes de la ciudadanía, que también tiene que cumplir, ¿no? Yo creo que también es importante que seamos conscientes de que cuando tenemos una cita tenemos que responder a esa cita, pero creo que antes de empezar a plantear ese tipo de medidas lo que tenemos que es que organizar, digamos, el sistema para que las listas de espera se reduzcan, pero que se reduzcan reforzando el sistema público de salud. Hablemos de vivienda, abogan por impulsar el parque público de alquiler, ¿el gobierno vasco debería comprar viviendas, construir nuevas, cuántas, dónde? Bueno, yo creo que hay que hacer las dos cosas, toca hacer las dos cosas, pero mire, la ley de vivienda del 2015 ofrece la posibilidad de compra preferente de todas aquellas viviendas que seguramente mucha gente recordará, ¿no? Esas viviendas que en un momento pasan de ser de protección oficial a ser de venta libre, ¿no? En esos casos hay una opción de compra preferente por parte del gobierno vasco que curiosamente desde el 2015 no se ha ejecutado, ¿no? Yo creo que esa es una vía por la que nos tras, por ejemplo, cuando presentamos el programa, no sé si la gente recordará o sabrá que presentamos también una serie de medidas digamos orientadas a las actuaciones de más urgencia que nosotras imaginábamos en los primeros 100 días de legislatura y nos descalculábamos que había como 500 viviendas que ya en esos 100 días podríamos sacar al mercado protegido simplemente haciendo efectivo ese derecho de compra preferente y también habrá que promocionar la construcción de viviendas Las cuantías, pues habrá que ir viendo nosotros hacemos unas estimaciones también en el programa pero lo importante es activar esas vías, ¿no? Pero con la activación también de la ampliación digamos con esa búsqueda de ampliación del parque de vivienda público yo creo que también es importante que hablemos de la limitación del precio del alquiler, ¿no? porque creo que es el combo de las dos cosas el que nos pone un poco en la dirección de las políticas que se requieren en materia de vivienda sobre todo para garantizar el derecho a la vivienda que creo que es lo que tenemos que hacer desde las políticas públicas y ahí creo que tenemos una tarea que es la de establecer un índice de referencia de precios propio y también utilizar en este sentido la fiscalidad que es lo que recomendaban también los expertos y las expertas en esta materia en unas jornadas que según terminaba la legislatura se celebraron en materia de vivienda que decían, bueno, pues que se podría utilizar la fiscalidad pues de alguna forma para incentivar que la gente pudiera establecer precios que se regularan o que se acercaran a ese índice de precios, ¿no? Yo creo que es esa combinación hay que poner en marcha medidas que ya están funcionando y que son contrastadas en otros países europeos Ya están en marcha, por ejemplo, medidas como las que tienen que ver con la ley estatal de vivienda y la declaración de zonas tensionadas ¿La ley estatal de vivienda invade competencias? Bueno, yo creo que la ley estatal de vivienda ofrece oportunidades ofrece oportunidades y lo que nos ofrece son herramientas unas herramientas añadidas, digamos para poder desarrollar y actuar sobre todo en lo referido a los índices a los precios del alquiler que creo que es una situación que tenemos un problema que tenemos muy acuciante cuando el gobierno asco sacó su informe de zonas tensionadas pues hemos visto que más de la mitad de la población de Araba, Guipuzco y Vizcaya vive en lo que podrían llamarse zonas tensionadas Eso quiere decir que más de la mitad de la población de Araba, Guipuzco y Vizcaya vive en zonas en las que el precio del alquiler se ha disparado se ha disparado y en las que tú tienes que destinar más de la mitad de tu salario a poder alquilar una vivienda estamos hablando de una situación digamos bastante importante creo que en ese sentido esta alusión a la invasión competencial es más una excusa más Mire, nosotros en el Parlamento hemos desarrollado hemos hecho varios intentos hemos presentado propuestas de ley utilizando nuestras propias herramientas para poder limitar el alquiler la respuesta siempre era que bueno que se estaba trabajando en una ley estatal y que eso iba a ofrecer un paraguas jurídico que iba a permitir abordar el tema de establecer los precios del alquiler estuvimos en una negociación presupuestaria que recordarán Euskal Herria Bildu se abstuvo en unos presupuestos en el que uno de los acuerdos adoptados fue que cuando se aprobara la ley estatal se procedería a establecer aquí un índice de referencia acorde con la realidad socioeconómica de Árabe, Guipúzco y Vizcaya todo eso se habló y claro después viene la ley y se vuelven a poner excusas yo creo que es una cuestión de voluntad política y las políticas de vivienda requieren voluntad política para hacer efectivo el derecho a la vivienda sobre vivienda por último aclárenos un concepto que está saliendo mucho en esta campaña también ¿quieren eliminar o no la desgrabación por compra de vivienda? yo creo que el tema de las deducciones fiscales como todas las políticas públicas hay que evaluarlas hay que ser riguroso y hay que evaluar las políticas y es lo que se ha planteado la revisión de esas políticas pero que esto no es algo que ha planteado Euskal Herria Bildu el plan director de vivienda que está en vigor ya planteaba la revisión de esas medidas y ese plan director es un plan director del gobierno conformado por el partido socialista y el partido nacionalista vasco por parte de los dos con lo cual en ese sentido yo creo que hay que ser muy claros y nadie que en este momento esté percibiendo esa deducción nadie que esté beneficiándose de esa deducción se va a ver afectado por ninguna medida lo que hemos planteado es que esas deducciones están ahí y hay que empezar a hablar de esas deducciones como del resto de políticas porque creo que aquí hay como una tendencia y es una tendencia muy del gobierno vasco diría muy del PNV que se ponen en marcha medidas y luego no se evalúan esto no es algo que dice Euskal Herria Bildu yo he podido ver diferentes informes por ejemplo del CES y los que vienen cuando hay que aprobar un plan estratégico y tal y hay una cosa que siempre se repite y es que las políticas públicas en Euskadi las medidas en Áraba, Guipuzca y Vizcaya no se evalúan y bueno las cosas se ponen en marcha y se mantienen yo creo que es importante evaluarlas y ver si esas políticas se ajustan a los propósitos que uno está persiguiendo y en ese sentido lo que lo que nosotras planteamos es que esas deducciones están ahí y hay que empezar a hablar Hablando del sector público dicen ustedes que hay entes públicos sin objetivo en un gobierno literalmente han dicho artificialmente inflado ¿abogan por suprimir sociedades públicas? ¿de ser así cuáles? por ponernos algún ejemplo para que lo entienda la ciudadanía Bueno pues por ejemplo CESA lo hemos planteado ya muchas veces a ver yo creo que hay que hacer una revisión necesitamos una administración pública mucho más mucho más ágil y diría que también mucho más efectiva y eficiente y como todas las cosas yo creo que es importante que que cada uno de los órganos que cada una de las partes que conforman las administraciones sean eficientes y también se evalúe ¿no? yo creo que que llevamos muchos años de alguna forma gestionando inercias y en esas inercias pues hay unas formas de hacer política creando ese tipo de entidades y tal y toca algunas veces revisar ¿no? Gran parte de nuestra organización política y de la administración se conformó hace ya mucho tiempo estamos en otro momento y hay otros objetivos hay una necesidad de hacer mucho más eficiente la administración pública y creo que en ese sentido también evaluar analizar lo que pueda lo que puede estar funcionando y lo que no y montar lo que sea necesario y lo que no también es parte de lo que de lo que requiere este nuevo ciclo sobre el modelo policial abogan ustedes por reducir el recurso a la violencia en las actuaciones de la policía ¿cuál es el modelo de H. Bildu? ¿sería un modelo con menos armas que actualmente? Bueno yo creo que es un modelo de una policía de cercanía y una policía democrática que se gana el respeto y que se gana la legitimidad desde esa cercanía y desde ese ejercicio de su actividad de forma democrática ese es el modelo en todo caso yo evitaría también lecturas como muy simplistas que se hacen esta cuestión o que estamos oyendo en estos días de esta cuestión yo creo que necesitamos abordar el debate sobre el modelo policial y necesitamos hacerlo además con sosiego con tranquilidad porque bueno creo que es también una parte importante creo que llevamos demasiado tiempo evitando un debate pero es que los problemas están ahí y son evidentes y en ese sentido yo creo que desde luego desde Euskal Herria y Abildo abogamos por esa policía de cercanía abogamos por esa policía en la que la legitimidad lo de el propio ejercicio no el llevar armas por ejemplo y desde ahí creo que en todo caso lo que necesitamos es un debate sosegado en torno a este tema ¿se le ha perdido el respeto a la Archancha? bueno yo creo que hay actuaciones de la Archancha que son muy cuestionables que hemos visto que actuaciones también desmedidas hay una yo creo que hay una sensación de que se de que se ha ido un poquito de las manos hemos visto a la Archancha parando también el tranvía en el parlamento es que hemos visto a la Archancha en cargas policiales por ejemplo yo recuerdo la de la de Anoeta ¿no? cuando el propio club había hecho un llamamiento a los aficionados a acercarse a arropar al equipo creo que es evidente que que algo está pasando y que tenemos un problema y que tenemos que abordar ese problema todos los partidos están hablando también en la campaña de la inseguridad en algunas calles incluso ayer el PNV aquí mismo Pradalés reconocía que en algunas calles o lugares de nuestras capitales sobre todo puede haber inseguridad apostaba por más vigilancia policial decía por no dar café con pastas al delincuente ¿creen que hay inseguridad en algunas zonas de Euskadi y si es así ¿cómo plantean atajar este problema? yo sería sería muy muy rigurosa ¿no? cuando se hacen esas afirmaciones yo creo que que vemos en esta parte del país es un es un lugar seguro donde donde vivir creo que hay que ser muy prudente cuando se hacen ese tipo de afirmaciones y no comprar marcos de la derecha y bueno creo que ese modelo policial el debate sobre ese modelo policial también nos permitiría abordar en parte esa esta cuestión que estamos hablando y de cómo abordar que la gente se sienta segura en sus calles ¿no? pero sí que procuraría no comprar marcos de la derecha trataría de de decir las cosas como son seguramente habrá espacios donde la gente se pueda sentir más insegura pero creo que en términos generales no es un espacio y también no es un lugar donde estemos inseguros y también creo que deberíamos analizar cuáles son esos contextos qué pasa en esos contextos o sea los debates que son digamos que tienen temas de profundidad creo que no hay que banalizarnos ni simplificarlos porque corremos el riesgo de comprar marcos de la derecha y alimentar realidades o magnificar realidades que no sé si lo son tanto vamos al debate territorial que esta campaña está quedando quizás en segundo plano por detrás de los temas sociales pero ustedes en su programa electoral hablan claramente de una hoja de ruta para alcanzar un nuevo estatus político ¿cuál sería ese nuevo estatus y también con quién les gustaría pactarlo? que esta ya es la pregunta del millón bueno yo no sé si queda en un segundo plano porque tú comentabas que queda en un segundo plano después de los temas sociales pero si algo estamos viendo durante todo este tiempo es que son la misma cara o sea que uno que el abordaje de todos esos temas sociales el abordaje de las grandes transiciones que tenemos por delante requiere requiere en este momento también de más soberanía y lo hemos repetido muchas veces pero es que por ejemplo el abordaje de la situación que tenemos en Osaquidecha el poner en pie en Osaquidecha también requiere que podamos decidir sobre aspectos tan simples como puede ser el decidir cuántos médicos necesitamos tener en Osaquidecha o las especialidades de médicos que necesitamos tener con lo cual creo que son dos caras de la misma moneda no sé si se suele decir así ¿no? nosotras creemos que en este sentido ya ha pasado demasiado tiempo que tenemos un acuerdo creo que bastante importante obtenido en el parlamento en la legislatura anterior en la ponencia de autogobierno sobre las bases unas bases y unos principios que fueron acordadas entre el partido nacionalista vasco el partido Euskal Herria-Bildu y en una parte también en este momento en ese momento con el Carrequín Podemos que nos ofrecen una base muy importante sobre la que podemos trabajar en la próxima legislatura y nosotras ahogábamos por abrir este debate aprovechando esa base los primeros tres meses de la próxima legislatura sobre todo porque ahora en este momento se ha abierto también una oportunidad una ventana de oportunidad en Madrid y sería muy interesante que antes de nada pudiéramos ponernos de acuerdo aquí para ir a Madrid con una propuesta que recoja el sentir y la voluntad de la ciudadanía de Áraba, Guipúzcoa y Vizcaya y además en este sentido creo que es bastante seguro bastante probable que pase lo que pase el 21 de abril el mandato que vamos a recibir es de políticas más soberanistas políticas más aversales y a eso también se va a tener que responder con lo cual en ese sentido para nosotras esta también es una de las prioridades espera enviar esa propuesta pactada con el Partido Nacionalista Vasco hombre yo creo que hay una hay una base que ya de bases y principios que ya en este sentido acordamos con el Partido Nacionalista Vasco también como he dicho antes con lo que lo que es lo que en ese momento era el Carrequín Podemos bueno la representación de lo que es la izquierda confederal y en ese sentido creo que se pueden conseguir mayorías bastante importantes en el Parlamento de momento solo el Carrequín Podemos ha dicho claramente que están dispuestos a hacerle Nacaria Peyo Chandiano al candidato de H. Bildu ¿por qué cree que nadie más está dispuesto? bueno yo creo que en campaña se dicen muchas cosas se dicen muchas cosas pero luego tiene que llegar el día y las cosas se están cambiando y las cosas se están cambiando muy rápido seguramente más rápido de lo que algunos o algunas les gustaría pero las cosas están cambiando con lo cual bueno yo creo que no hay nada escrito nada escrito habrá que ver y en todo caso yo creo que lo importante es que el 21 de abril la gente traslade su decisión en las urnas yo estoy segura que el mandato que vamos a recibir de la ciudadanía va a ser el de desarrollar políticas más soberanistas más abertzales y el de desarrollar también políticas más progresistas y creo que las fuerzas políticas deberemos estar a la altura deberemos asumir el rol político desde la humildad política el rol político que nos asigne la ciudadanía y deberemos hablar sobre la gobernabilidad de este país no desde intereses partidistas o cortoplacistas sino poniendo encima de la mesa ese mandato que recibamos trasladando ese mandato a un proyecto de país trasladando ese mandato a una agenda transformadora y viendo cómo podemos conformar la gobernabilidad en torno a esos temas creo que hay experiencias muy interesantes en Nafarroa en Iruña que están demostrando que se pueden generar espacios de gobernanza y de cooperación muy interesantes bueno y que se pueden poner esos intereses de la ciudadanía y en esos espacios la realidad es que estamos participando todas dejando de lado a la derecha más reaccionaria si ganan las elecciones le llamarán por teléfono el lunes a Andueza si ganamos las elecciones y lo ha dicho hoy Pello Chandiano Pello Chandiano llamará primero a la segunda fuerza política que entiendo que en ese caso sería el partido nacionalista vasco llamará al señor René Cuandueza y llamará también a la izquierda confederal para hablar de esto que estábamos hablando de cuál ha sido el mandato y cómo podemos conformar una agenda de país y poner en marcha todas esas transformaciones y retos que tenemos por delante nos quedan 30 segundos y siempre quiero que sean para ustedes por si se han quedado con ganas de decir algo este sería el momento bueno pues yo diría que aquí no hay nada escrito que estamos en un ciclo político súper ilusionante y que creo que las fuerzas políticas tenemos que estar a la altura y responder a esas demandas de cambio que ya son evidentes y que nos está pidiendo la ciudadanía vasca y creo que ese cambio pasa por poner una agenda de país en el centro dejando de lado intereses partidistas y que es un momento para la cooperación que es un momento para la cooperación va a ser fundamental que no tienen cabida ya pactos excluyentes o que se neutralicen que no son generadores de estabilidad y trasladaría a la ciudadanía que ese cambio es posible que ese cambio no tiene por qué esperar cuatro años más que el cambio es posible ahora Nerea Cortajarena cabeza de lista de Euskal Herria Bildu por Gipuzkoa Escarri Casco Suey Escarrak Escarri Casco Escarri Casco Gipú Gracias.